Superó ampliamente a Belgrano. Y acá los highlights, lo mejor, el resumen y los goles. A los 20 segundos del primer tiempo iba a avisar a Belgrano con este remate de Rami. La pelota que se iba totalmente desviada. Llegó rápidamente la respuesta de Talleres. Saavedra llegando al fondo y con ese remate cruzado. Desde la izquierda iba a llegar el tiro de esquina. Palacios ganaba de arriba sin dirección. Estrumia, Amaya, Rami. Así Belgrano iba a convertir su primer y único tanto del partido. Un golazo de Rami, el número 9. Un equipo eficaz, efectivo y práctico. El Pirata con, insisto, el pelotazo largo. El cabezazo. Y el gol de Rami. El que se la bajaba era Barrera, perdón. La Tec que iba en búsqueda del empate en los primeros 45. Aquí el número 11. Barrera con ese remate fuerte abajo. Enorme respuesta de Estrumia. Iba a tener otra clarísima. El Pirata cordobés. Antes de que finalice la primera etapa. Rami se le va larga pero llega. Se la tira por encima a Martínez. Y Palacios. Es el hombre, el defensor, quien termina salvando a Talleres cuando era gol a favor de Belgrano por Palacios. La T se fue 0-1 al descanso pero antes iba a tener esta. Otra vez Martínez. Barrera. La pidió Girotti por dentro. Sin embargo Barrera, patio cruzado, alto y desviado. Ya en los segundos 45 minutos y con el ingreso de Salazar por Girotti. La T iba a empezar a cambiar su actitud, su juego e iba a empezar a llegar más seguido. El centro de Salazar no pudo Romero por el centro. En la primera de Talleres en los segundos 45. Aquí Salazar, el control, enganche y remate con pierna derecha. La pelota que se iba alta pero la T ya le mandaba un mensaje a Belgrano que lo iba a atacar permanentemente en el segundo tiempo. Le tocaba la pelota de un lado hacia otro y con este golazo de su número 10 iba a llegar el empate del partido. La clavó en un ángulo. Hablamos de Barrera, golazo total para la T que de esta forma iba a empatar el partido. Belgrano ya había cambiado el sistema, defendía con 5. Y automáticamente con este verdadero golazo de Barrera, la T se ponía 1 a 1 y todavía quedaban más de 35 para el final del partido. Barrera y ese remate fuerte abajo. La respuesta de Martínez mandando la pelota al tiro de esquina. De ese córner y ese rebote iba a tener otra clara. Barrera, el número 10, pero la pelota que se iba desviada. Talleres que seguía atacando, por izquierda con Saavedra. El centro. Y le iba a quedar a Salazar, solo, libre por el segundo palo. Para que conecte y ponga el 2 a 1 a favor de la T, para mí la figura del partido. Claramente Salazar, el número 18 que entró para jugar todo el complemento. Y lo hizo de muy buena forma. Aquí otra vez, el centro de Saavedra. Romero en el centro que no pudo definir. Y Salazar en el segundo palo para conectar y poner en ventaja nuevamente al equipo de Riboneto, 2 a 1. Y miren este golazo. Silencio. Porque hizo un verdadero golazo Romero. Control, aceleración y enorme definición. Por arriba de Estrumia. Para poner el 3 a 1 de Talleres sobre Belgrano. Qué golazo que hizo este chico, por Dios. El número 11, Romero. Y la frutilla al postre. Venecia. Tres pasos de carrera. Y un tilorible magnífico. Para clavar la pelota en el ángulo derecho de Estrumia que voló, pero no pudo llegar. Goleada tremenda. De Talleres sobre Belgrano. El equipo local llega a 27 unidades. El visitante se queda en 32. Pero iba a tener otra el equipo de Riboneto. Esta sí, la última de Pedano. Nacho Pedano. El enganche para un lado, para el otro el remate. Y el rebote de Estrumia. Ahí estaban los highlights, el resumen, los goles en la voz de Rodrigo.